Hoy tengo ganas de arañarte la cara Picarte el costado, sacarte lo bravo Saca la garra, echemos un tiro Te arrastro en el piso, hasta que pidas auxilio Hasta que pidas auxilio Hasta que pidas auxilio Hasta que pidas auxilio Lo siento soy yo Hoy no es mi día Lo siento soy yo Hoy no es mi día Lo siento soy yo Hoy no es mi día Lo siento soy yo Lo siento soy yo Hoy no es mi día Lo siento soy yo Hoy no es mi día Lo siento soy yo Hoy no es mi día 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!